El primer paso para dibujar este perrito tierno son sus ojos. Así que dibujaré el primer ojo. Muy bien. Ahora, el segundo ojo lo dibujaré diagonal al primer ojo. Muy bien. Ahora colocaré el ojito dentro de una mancha que tendrá el perro en su rostro. Tomaré como guía donde termina el segundo ojo y me desplazaré en línea recta hacia arriba. Más o menos en este punto. Y terminaré con un círculo de esta forma para llegar a este extremo. Con esto ha finalizado el primer paso. Paso 2. Iniciaré dibujando la nariz exactamente en este punto. Ahora, dibujaré la boca del perrito. Note que la boca también se encuentra en diagonal como los ojos. Ahora, voy a encerrar la nariz y la boca del cachorro en un óvalo para dar sensación de volumen. Fíjate en el ojo izquierdo y tienes que bajar en línea recta más o menos aquí. Aquí inicia el óvalo. Ahora, más o menos en este lado finaliza el óvalo. Voy a trazar entonces la curva de la parte superior del óvalo. De esta manera. Muy bien. Ahora, voy a terminar con una curva similar a la anterior, pero esta vez la trazaré en la parte inferior. Ahora, inicia el paso 3, en el que realizaré la forma del rostro. La parte inferior y también la parte superior. Iniciaré la curva inferior del rostro más o menos desde aquí. Ahora, dibujaré el otro ángulo del rostro del cachorro. Al inicio, hice los ojos inclinados. De esta forma, llegaré hasta este punto. Muy bien. Ahora, aquí, donde inicié la mancha del rostro, subiré un poco, más o menos, a esta altura. Y dibujaré la forma superior de la cabeza. Iniciaré en este punto. Y dibujaré, además, unos cabellos al perro. Muy bien. Terminamos con el paso 3. Ahora, en este cuarto paso, dibujaré las orejas del cachorro. Iniciaré con la oreja que tengo a mi izquierda. Para ello, realizaré una curva hacia dentro del cachorro. De esta manera. Y desde este lado, también haré otra curva. Ahora, voy a hacer la segunda oreja de la siguiente manera. Mira bien. Muy bien. Ya terminamos el cuarto paso. E iniciaremos el quinto paso, donde vamos a dar forma a las patas del perro. Dejaré un espacio entre la cabeza y la pata. La primera pata iniciará más o menos de este lado. Y he tomado como guía el final del óvalo que encierra la boca. En línea recta hacia abajo. La pata debe llegar más o menos a esta altura. Note que la altura de la cabeza es similar a la de las patas. Curva. Entro un poco. Salgo un poco. Y listo. De este lado, igual. Para la otra pata, he tomado como guía el otro lado del óvalo. Y en línea recta hacia abajo, como la explicación anterior. Y listo. 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 Dibujaré los deditos del cachorro para finalizar con el quinto paso. Paso 6 El paso 6 corresponde al cuerpo del cachorro e iniciaré uniendo la cabeza con las patas. También uniré este lado entre las patas. Ahora voy a hacer una línea de este lado del cachorro y con una línea curva trazaré la parte trasera del cuerpo del cachorro. La cual terminará más o menos en este extremo del cachorro. Para ser más exactos, el cuerpo del cachorro puede ir más o menos a la altura de la oreja. Muy bien, entonces voy a trazar esa línea curva. Y finalizaría este paso trazando una mancha en el cuerpo del cachorro. Paso 7 Este paso es muy sencillo. Consiste en hacer la cola del cachorro. Muy bien. Paso 8 Este paso también es muy sencillo. Se trata de hacerle un collar al perro. Iniciaré haciendo una medalla en la parte central. Por último, trazaré las líneas de cada lado. Paso 8 Como último retoque, pintaré un poco los ojos y la nariz del cachorro. Como último retoque, pintaré un poco los ojos y la nariz del cachorro. Si te ha servido este paso a paso de cómo hacer un perro tierno, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Como regalo, te he dejado la imagen escaneada para que la descargues, la imprimas y la puedas colorear. Es totalmente gratis. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Gracias por ver el video.